En redes sociales vamos a comentarles esta publicación de Certrassen que mencionan ellos mantendrá sus puertas abiertas a todas sus sucursales los días miércoles 3 y jueves 4 de agosto desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto para servicios de refrenda de tarjetas de circulación y licencia de conducir así que muchas personas seguramente podrán tomar en cuenta esta información para poder hacer sus trámites y es que tienen este tiempo libre pueden destinarlo a hacer este tipo de procesos como mencionan en la página oficial de Certrassen mencionando también que estarán trabajando durante este miércoles y jueves de esta semana. Para que ustedes lo tomen en consideración mantiene sus puertas abiertas en todas sus sucursales los días miércoles 3 y jueves 4 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.